Vámonos enfocando, si no hay gente que arrancar un grabado, ¿qué? Si no hay gente que aquí, porque si no... Vámonos full, para que siempre estés full, nadie se monte. Perfecto. ¿Me avisa? Muchas veces queremos elevar el valor de los apartamentos. Muchas veces queremos que se venda más caro. Porque estamos buscando mayor utilidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Y no nos damos cuenta que el ascensor es un accesorio que eleva el costo. Pero que también es un espejismo de calidad de vida. Entonces, si podemos entender eso, y somos los primeros en nuestro pueblo, que tenemos un ascensor así, panorámico, ¿ok? Lógicamente, el ego hace que los inquilinos paguen más. Por decir, yo soy el primero, o soy el único, en el pueblo, en paz de las casas, que tenga un ascensor. Entonces, eso es lo que está elevando el tema. Si lo ponemos aquí, ni Santo Domingo, pues no tiene ningún impacto. Porque realmente el ascensor es irrelevante. La ciudad está llena de edificios que ya lo tienen y no hay nada del otro mundo. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, como yo lo que estoy buscando es ventabilidad, lo que hacemos es que bajamos el tamaño de los apartamentos, hacemos apartamentos pequeños, conceptos abiertos, y que tienen como diferenciar un ascensor panorámico. Entonces, se eleva el valor más, no aún el precio. Entonces, un ascensor, cuando yo lo divido entre 10 apartamentos, es como que barato. Estoy dividiendo el mismo elemento, lo vendo como ascensor, pero no que el ascensor exclusivamente de un apartamento, sino el conjunto. Y ahí es donde yo encuentro la rentabilidad. Siempre que seamos los primeros, vamos a tener cancha. Lo importante es aprovechar el tiempo. Porque lógicamente, el número uno es el que mejor le va a llevar. Yo, blanquito, toque el verón. El paisaje de rendición en construcción. Me puede escribir un comentario ahora. A nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp.